¡Va a llegar la apertura, va a llegar la apertura! ¡Gol! La tiene el Sabio. ¡Gol! Sabio. Va a venir el centro de Tinoco, Selvin Tinoco. Atención, la pelota queda suelta. Aquí está. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a mirar muchas horas para venir y alentar! Y yo estoy solo, quiero que escuchen mi voz.